La localidad de Saucelles se consolidaba este sábado como la capital salmantina de la almendra tras un nuevo éxito de la feria de la almendra y la artesanía, evento que llegaba a su sexta edición con casi una treintena de expositores. Como cabía esperar, los productos elaborados con almendra como queso, repelados y otros dulces se colocaban como los reyes de la feria, aunque no faltaron los embutidos o los quesos de oveja, además de vinos de la denominación Origen Arribes, miel y varios puestos de artesanía, panadería y hasta una empanadería. Están dedicados a empanadas de todas las formas y sabores. A la feria asistía el vicepresidente primero de la Diputación de Salamanca, David Mingo, quien destacó el trabajo realizado por el alcalde de Saucelles al frente del Ayuntamiento, David Sánchez. Le escuchamos. Gracias, en primer lugar, por la invitación a David, a Nieves, a todos los concejales del equipo de gobierno de Saucelles, al diputado Jesús Mari que nos acompaña. Para nosotros es, por supuesto, un placer, pero también una obligación el estar aquí y acompañar a alcaldes como David, que están poniendo toda la carne en el asador, que están dejando de su tiempo personal y de su familia para poder desarrollar una actividad tan noble como es la de la política municipal y la de la política municipal en pueblos pequeños y alejados, tan alejados de la capital. Y ver cómo saca adelante ferias como esta y ver cómo pone el pueblo en el mapa a través de ferias como esta, pues es una alegría y es un motivo de orgullo. Y David, estamos muy orgullosos de ti, de tu equipo y de todo lo que estés haciendo aquí en el Ayuntamiento. Ya no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista humano y personal. Es impresionante. Y a partir de aquí, pues nosotros estamos convencidos de que respaldar este tipo de actividades, pues es la fórmula de generar oportunidades en el territorio. La misión de la Diputación es estar con los pueblos más pequeños de la provincia. Es generar grandes proyectos, sí. Es también estar en la inversión importante. Es también estar en la solución de los problemas grandes, en el de las tuberías, en el de los planes de reestructuración, en el de esas inversiones que llaman tanta la atención. Pero es también el darle cobertura a los municipios que necesitan de ella, que son los más pequeños, que son los que necesitan precisamente con la institución provincial, pues les ampare y esté detrás para asistirles y para ver qué necesidades pues podemos cubrir. Oye, hay problemas que posiblemente nosotros no podamos solucionar. Y me estoy refiriendo a problemas generales como son la despoblación. Ese es un fenómeno global y es un fenómeno que nos arrastra a todos. Pero sin duda alguna lo que nosotros creemos es que tenemos que intentar generar las mismas oportunidades en los municipios pequeños como si vivieran en la capital e intentar superar aquellas dificultades que puedan suponer trabas a que cualquier persona quiera instalarse en su pueblo, que cualquier empresa quiera desarrollar sus actividades en su pueblo, que cualquier explotación ganadera o agroalimentaria o de transformación de los alimentos quiera instalarse en su pueblo y no pueda hacerlo por algún motivo diferente a aquellos recursos que dispone una persona de una gran población. Bueno, pues ese es el motivo yo creo que nos tiene que guiar. Ese es el espíritu que tiene que servirnos de guía para transformar las cosas y por eso hay que estar aquí, por apoyar a David que lo está haciendo, que está peleando con sus recursos, con sus formas, con sus medios y nosotros tenemos que respaldar. Es un placer estar aquí y acompañarnos. Gracias. Por su parte David Sánchez agradecía como alcalde de Saucelles la presencia del vicepresidente de la Diputación de Salamanca. Muy buenos días, gracias por venir. Pues estamos muy contentos y felices de estar en la sexta edición de la Feria de la Almendra un año más. Este año de momento nos va acompañando el tiempo, creo que lo vamos a pasar muy bien y nada, es una tradición que queremos seguir manteniendo en Saucelles, contamos con el apoyo de Diputación y vamos a intentar hacer de Saucelles lo que el eslogan de esta feria, la capital de la Almendra y esperemos que sea todo un éxito. A lo largo de la jornada el público pudo asistir a degustaciones de chorizo a la plancha ofrecida por embutidos herrero, de lumbrales, de queso de oveja de la fregenera elaborado por filloy o de vinos de la denominación Origen Arribes ofrecido por el expositor de la ruta del vino Arribes. Otra de las actividades de la mañana era la sexta edición del concurso de quesos de Almendra, certamen que ofrecía importantes premios para los tres mejores, concretamente 200 euros para el primero, 150 euros para el segundo y 60 euros para el tercer clasificado. Además, el resto de participantes no premiados recibirían una gratificación de 30 euros. Como broche a la mañana, el público asistente pudo participar en una degustación de productos típicos de la localidad. Además, como novedad, este año los más pequeños contaron con un taller infantil en la biblioteca municipal. Finalizada la feria, para esta tarde se espera la celebración en honor a la Virgen del Rosario de la Fiesta de las Madrinas con sus roscas de piñonate, realizadas con granos de almendra pegados con azúcar y que son auténticas obras de arte, tanto como los trajes charros que lucirán madrinas y acompañantes. De esta tradición hay que destacar los pasacalles que se realizan desde las casas de cada madrina hasta la plaza de José Jalón Carrasco, lugar donde se celebra el ofertorio y la subasta de roscas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video